¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video de Joy Family Adventures. Y en esta noche, tarde noche, ¿qué vamos a hacer mi amor? Tendremos un pequeño, una pequeña date al estilo Nueva Orleans. ¡Sí! Vamos a ir a la pequeña Nueva Orleans. A la pequeña Nueva Orleans. Un restaurante que está en el centro de nuestra ciudad. Para los que no conocen Tampico, nuestra ciudad es conocida, o bueno, algunas personas le llaman la pequeña Nueva Orleans. Sí, por el estilo arquitectónico, ¿no? De la ciudad. Así es. Principalmente el centro de la ciudad. Tiene algunos edificios que se ven muy similares a los que uno encontraría en Nueva Orleans. Igual, y si puedo, si encuentro, les pongo aquí algunas fotitos para que vean, lo conozcan. Y pues yo creo que en eso se inspiraron las personas que abrieron este restaurante. Y estuvimos viendo videos de cantantes en las calles de Nueva Orleans. Y vimos los edificios, ¿verdad? En los videos. Y se parecen bastante. Se parecen bastantísimos. Bastante a ciertos edificios del centro. Sí, así es. Entonces, estuvimos viendo las fotos del restaurante en Facebook y en Instagram. Les voy a poner por aquí en algún lugar de la pantalla sus redes sociales para que puedan entrar a verlos también. Ahí están. Y bueno, y sigo grabando yo porque mi esposo va a manejar. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, les voy a poner las redes sociales. Vimos fotitos en internet y se ve muy bonito. Es una casa antigua. Me encantan las casas antiguas. ¿A ti también, mi amor? Sí, me gustan muchísimo. Son muy bonitas las casas antiguas del centro. Y se ve que es una casa antigua que ellos llaman la casona. Y se ve que es una casa que tiene, este, como que en el centro de la casa es como patio abierto. Entonces, eso también me gustó mucho porque como que, no sé, a lo mejor es mi imaginación, pero como que se me figura que estar en un lugar abierto como que debe ser un poco más seguro que algo encerrado. Pero, este, esperamos también que las mesas estén distanciadas. Yo me imagino que sí. Es la primera vez que vamos a cenar fuera de casa desde marzo, ¿verdad? Bueno, sin contar el restaurante de Tani Nul. Ah, bueno. Este, ese, bueno, ese sí fue fuera de casa, pero fuera de Tani Nul. Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad no hemos comido fuera de nuestra casa. O sea, sí hemos pedido para llevar, pero así sentarnos a cenar en un local. Sí. Creo que desde marzo no lo hemos hecho. Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Y, este, la principal razón por la que queremos ir hoy, o sea, en viernes, es porque los viernes tienen un trío de jazz. Es música en vivo y... ¿Es un trío o no es un grupo de jazz? Creo que es un trío, pero nos encanta, nos encanta la música de jazz. Todo lo que sea jazz, blues y soul nos fascina. Y hay otros días en los que tienen otro tipo de música. Me parece que... No sé, los sábados y los domingos eso como otro estilo. Creo que los domingos, si no me equivoco, es como música como tipo cubana o algo así. Y, pero bueno, igual pueden checar en sus redes sociales para que vean qué días tienen qué tipo de música para que vayan el día que a ustedes más les guste. Y, pues bueno, los dejo por el momento porque necesitamos ver Google Maps para ayudarnos. Y, ahorita que estemos ahí, pues nos retomamos el videíto. Bien. Y, pues bueno, los dejo por el momento. Y, pues bueno, los dejo por el momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, mami! ¡Suscríbete! 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 No le das aquí QR y rápido te manda a la página del menú para que te sea más fácil de navegar sin tener que estar Con los menús Bien, vamos a ver Qué vamos a pedir Checamos Uy, yo quiero una crepa ¿Una crepa? Si quieres pedimos los dos ¿Estás ahí calentito? ¿Eh? ¿Está rico? Mmm, delicioso Muy bueno Gracias Se interrumpieron en la prenda hamburguesa Bien rico, ¿eh? ¿Eh? ¡Nos vemos! Advertido ala que rico que tal está te gustó mucho eso sabe como en vino en serio crepa y la chica de panama la chica de Ipanema chica de panama estás pensando en una canción de Van Halen aprovecho es que tiene que rico que tiene Listo amigos, eso fue La Pequeña Nueva Orleans, aquí en el centro de Tampoco, ya salimos y comimos bien rico la verdad, los vignettes, así se pronuncia, vignettes, no sé, yo tampoco sé, y cada vez que pienso en esa palabra, pienso en la princesa Yeltsa, en Tiana, y así dice ella, vignettes, no me acuerdo como dice, pero me acuerdo que ese era el postre que su papá le enseñó a hacer y que por eso ella, de ahí sale como que toda su pasión por ponerlo, Sí, en la película se ve, me enseñaste una foto, y se ve igual a los, o sea, estos se ven iguales a los de la película, y este, no me imaginaba que fueran esos tan ricos, estuvieron bien deliciosos, me gustaría más si tuvieran rellenos de algo, pero pues es una comida que no es nuestra, así es que no podemos tampoco decir, me gustaría echarle ese, porque un gringo puede decir, me gustaría unas enchiladas, pero con cajeta o algo así raro, quién sabe lo puede arruinar, Pero, este, bien ricos los viñettes, bien sabrosos Sí, como dijiste, estaban como crujositos por fuera, pero suavecitos por dentro Bien suaves por dentro, bien calientitos, recién salidos Y la azúcar glas que tenían encima estaba, estaba, estaba rica Le daba un buen sabor, tenía como sabor a como a canela, así bien rico Y la... No me supo canela No me supo Bueno, no me acuerdo, igual sí Y la crepa también, bien deliciosa La crepa estuvo muy rica, la Nutella que usan está muy rica En Filadelfia, siento que me pudo haber gustado un poquito más Porque lo sentí un poco liquidito, como que... Como que parecía, sabía más como a crema Ajá, como tenía un poco más consistencia de crema que de queso crema Pero, como quiera, estaban muy ricos, o sea, y ya junta a la Nutella con la... Sí, en la mezcla de los dos, digamos Y la crepa en sí, o sea, la... ¿Sí, la crepa? Sí, sí, sí Estaba muy rica también Muy rica Entonces, y además el lugar nos gustó mucho, la decoración Agredable, bien Las lucecitas, todo eso Estaba muy lleno, estaba más lleno de lo que... Estaba lleno Pensé que iba a estar Lleno, pero aún así la separación Claro, eso estuvimos fuera la dos Sí, ya estoy en Hoteles Pero la separación de las mesas y todo eso estuvo bien O sea, no estábamos pegaditos a nadie Aunque estaba lleno, estábamos con separación de más de dos metros Gracias, mi amor ¿Por qué? Porque ahora me enfocé Sí, pues tú eres la estrella Todavía me dio pena Ok, ahora yo soy la estrella Qué guapo Estoy moviendo mis señas Este, y el show también estuvo padre Sí Tocaron padre los chavos Pero, eh, esto Esperamos que les haya gustado Disculpen que durante el video seguramente no nos vieron hablar mucho O sea, como... Es que cuando hay mucha música ambiental A veces tenemos que... Como eliminar el ruido Porque luego nos bajan el... Bueno, no que nos bajen, pero... Nos quitan el derecho Sí... Pero... Sí, disculpen Hay que... Así es que a algunas partes les pusimos música que es otra Que no es la que estaban poniendo ahí En las bocinas Pero es porque tiene copyright Así es Entonces, pues es todo amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós No olviden... No olviden suscribirse Si no te has suscrito Este, denle like Al video si les gustó Y... Vean nuestros otros videos también Tenemos algunos otros videos interesantes Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!